Quiero saber más o menos cuál es tu planificación, cómo te vas a mover, para que te podamos seguir. Pues ahora mismo mi objetivo, bueno ya el mundial clasifica al día 1, yo creo que casi día 2, porque tengo 1022 Champions League hoy, creo que día 2 casi asegurado. Entonces el objetivo ahora mismo es, si tú vas entre los 4 mejores de Europa, o sea de cada zona digamos, en este caso Europa, que yo ahora voy segundo de Europa y segundo del mundo, te pagan digamos el viaje pagado al siguiente intercontinental cuando queda un mes, entonces por ejemplo ahora es Brasil dentro de unos días, y un mes antes de Brasil pues iba cuarto o tercero de Europa creo, o segundo, y entonces me pagaron el viaje a Brasil. Entonces mi objetivo es el cuarto internacional que queda, que es en Indianápolis, el 1 de julio, mi objetivo es el 1 de junio más o menos, que es cuando dan las becas, un mes antes, intentar seguir en el top 4 de Europa para poder ir al internacional de Indianápolis con los gastos pagados digamos. Entonces, aunque tengo mucha diferencia respecto a los puntos del siguiente, del cuarto, creo que saco 300 puntos, aún así va a haber muchos regionales, ahora está Brasil, hay muchos lead caps, que son digamos los misis son de cartas, ¿no? Una pregunta, ¿tú crees que realmente ahora después de ganar el internacional, realmente puedes quedarte fuera? O sea, tendrías que hacerlo desastrosamente malo, no hacer nada. Hombre, depende de la mente, claro. Pero digo, hasta la posición por debajo del 16. Ah, bueno, no, hasta ahí no, pero claro, mi idea es la beca digamos completa, que es del 1 al 4. O sea, yo sé que hasta el 16 voy a estar ahí, que es la beca de 1000 dólares, pero claro, del 1 al 4 es la idea, que pagan el viaje completo. Entonces, si Brasil, por lo que sea, no me sale bien, y el, por ejemplo, el que va tercero, cuarto y quinto, le sale un torneo de top 8, por ejemplo. Claro. Me pueden superar perfectamente. Entonces, claro, mi idea es ir jugando torneos, aunque sea de 50 puntos, aunque sea en pocos puntos, el regional que queda en Birmingham, que es en junio, y hay un FCL event en Madrid, también. Entonces, mi idea es jugar Birmingham, el FCL event de Madrid y ahora Brasil, que he ido invitado. Porque aunque ahora tenga mucho margen, los de abajo pueden sumar. Entonces, mi idea es eso, al principio de junio, ir to 4 de Europa, papo de Indianapolis gratis, y luego, pues, ya mundial. Entonces, esos son mis planes, digamos, más cercanos. Pero, todo con un sentido favorecedor, que es el que quizás no tienes tanta presión ahora, no tienes un gran colchón, ¿no?, podríamos decir. No tienes esa necesidad imperiosa, como quizás muchos jugadores se van a encontrar al final de la temporada, que tendrán que viajar a Indianapolis a jugarse el todo por el todo. Tú quizás en ese momento estarás un poquito más... Ya estaré tranquilo, ya disfrutado. Quizás ya estarás clasificado y tal. Buah, una pasada. Quiero aprender un poco, un poco, es solo, sobre los mazos. Quiero hablar un momento, comentar un poco para los que jueguen TCG, seguro que les interesa, aunque ya lo sabrán. Realmente quiero saber el mazo que usaste en Oceanía. Y también me gustaría saber algunos conceptos sobre los mazos. De si hay un concepto de mazo estándar o algo que se use mucho. Si, por ejemplo, son los mazos personalizables. O sea, yo puedo coger la carta cualquiera y la meto en mi mazo porque me va bien o no. O son mazos que están prefijados ya, que no puedes cambiar de eso. ¿Cómo funciona el tema de los mazos? Sí, así resumiendo más o menos. Hay muchas cartas, por ejemplo, que se usa el 90-100% de los mazos. Que son, por ejemplo, una carta que roba 7 cartas, pues se la llevan todos los mazos 4 copias. Una carta, por ejemplo, que te busca un Pokémon, también la llevan todos los mazos 4 copias. Entonces, realmente lo que se distingue en los mazos son, de las 60 cartas que conforman, unas 30. Digamos, las otras 30 son casi iguales. Porque son básicas, por así decirlo, ¿no? Sí, porque digamos que tienen un efecto muy bueno y en todos los mazos se posicionan muy bien. Ya me estás diciendo que realmente los mazos son totalmente personalizables, ¿no? Exactamente. No es el mazo de Lunala o el mazo de Solgaleo. No, es un mazo que tú puedes, bueno, con cartas que tú puedes, entre mil diferentes o dos mil o seis. Exactamente. Ajá, muy interesante. Tú puedes ir modificándolo y hacer... Normalmente hay una base de mazos, por ejemplo. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, el formato estándar es un formato, digamos, que es más lento que el del pasado. Entonces, yo, por ejemplo, juego un mazo que es muy rápido, que es muy agresivo, de lo más agresivo del formato, que es Volcanion. Volcanion se basa en... Es un Pokémon básico que tú al ponerlo en el campo ya juegas con él. Que, por ejemplo, esa es la diferencia que hay Pokémon también. Hay mazos que son de fases uno, fases dos, que tardan un poquito más en ponerlo porque pones al básico. Por ejemplo, ¿no? Pones al Mewtwo y luego pones al Mega Mewtwo, te tardas dos turnos, ¿no? Sin embargo, Volcanion tú lo pones y ya juegas con él. Entonces, es lo que me gusta, ¿no? Que hay muchos mazos que no llevan básicos y llevan al mejor mazo de fases uno, fases dos y tardan un poquito más en montarse en el campo. Entonces, el mazo de Volcanion... Sí, el mazo de Volcanion me gusta mucho porque es muy consistente. O sea, muchas partidas... O sea, por ponerte un ejemplo. Yo llevo muchas cartas en mi mazo que me aseguran, en un porcentaje muy alto, tener una carta que me robe más cartas para el siguiente turno. Entonces, puedo seguir jugando, ¿no? Entonces, sin embargo, hay otros mazos que a lo mejor son mejores en el midgame o al final del juego, pero sufren un poquito al principio. Entonces, claro, yo prefiero jugar la partida. Si la juego y la gana o la pierdo, que mi mazo me permita por probabilidades empezar la partida y bajar mis Pokémon y robar mis energías y tal, a mazos que, digamos, no tienen esa consistencia tan grande y a lo mejor les cuesta empezar y cuando ya quieren intentar empezar, yo ya he tomado el control de la partida. Entonces, me gusta mucho mi mazo porque es muy consistente. Es decir, tiene muchas cartas de que te aseguran de seguir robando cartas así que en turno tras turno. Y me gusta porque en un turno puede cargarse cualquier cosa si robas bien, digamos, lo que necesitas. Entonces, es un mazo muy agresivo y en un formato que es un poquito más lento que el año pasado, los mazos agresivos casi siempre empiezo ganando la partida. Pero rompes el meta, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Es un mazo que no se lleva tanto porque mucha gente no confía en el mazo que yo llevé. Mucha gente no lo ve, digamos, de los más buenos. Pero bueno, yo es un mazo que después del Mundial empecé a entrenar y desde septiembre he estado... Es como, por ejemplo, un videojuego. Un regional que ganó hace poco, Gaby Michaels, con un equipo Zero, con Trampa, ¿no? Y tú veis al Top 16, ¿no? Y tú decías, pues el equipo del campeón, eso es Tire C, ¿me explico, no? Sin embargo, el chico, pues lo habían entrenado tanto y le iba tan bien en el metagame ese que ganó el torneo de calle. Entonces, pues más o menos parecido, ¿no? Entonces, yo no juego a lo mejor un Tire S como pueden ser otros mazos. Entonces, mi mazo no me da un poquito más por debajo. Pero yo me siento muy cómodo jugando ese mazo. Yo siempre, cada partida, me siento súper cómodo. Y aunque yo soy consciente de que mi mazo empieza muy fuerte, pero luego puede ir bajando, digamos, poco a poco. Pero muchas veces empieza a estar fuerte que el rival no se puede reponer. Entonces, aprovecho ese momento. Entonces, aunque el 90%, 100% de la gente juega más con más control, digamos, yo prefiero jugar más agresivo. Bueno, esos son estilos de juego. Y es un mazo, claro, que aunque mucha gente no confíe en él, yo lo llevo entrenando desde septiembre hasta ahora. Entonces, claro, eso... Realmente lo acabas de poner en el panorama internacional. Ahora mismo está como uno de los dos mazos. Ahora mismo creo que no serás de los únicos que juega este mazo. Ahora considera... Claro, ahora mi lista, de hecho, ya no el mazo. Porque tú el mazo puede jugar Volcanion con, a lo mejor, cinco cartas diferentes que otro mazo Volcanion, porque hay gente que le gusta más una carta que otra. Aunque la base sea la misma, es muy flexible. Sin embargo, ahora ya no es mi mazo, ya no es mi lista, se está jugando a nivel internacional en muchos sitios. O sea, la lista que yo llevé, que tiene buenas cositas, que son pinceladas, que son toques personales, la está jugando ahora mucha gente, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, mucha gente de Sevilla me ha dicho, tío, por haber ganado internacional, has hecho que la carta de Volcanion sube de precio. Claro, porque la gente empieza a comprar Volcanion porque mucha gente, ¿qué ha ganado, no? Ha ganado este mazo, pues me lo compro, ¿no? Entonces empieza a subir la carta, o sea, la carta se agota en la hacienda, hace que suba el precio y tal. Entonces, a la vez gana un torneo grande... O sea, me cago en la leche, o sea, esto es increíble. En Pokémon nunca lo había escuchado, o sea, realmente tú haces que suba el pan, ¿no? Podríamos decir. Más o menos. Realmente, o sea, tú tienes el poder, vamos, acabas de ganar y haces que el precio de las cartas suba porque son las tuyas de campeón, claro. O sea, qué pasada, ¿eh? O sea, mueves el mercado ahí, qué increíble. Mi mazo, que se consideraba una taller un poquito por debajo hasta que yo gané, ahora se considera de la taller más alta y la gente, digamos, eso me viene entre comillas mal porque ahora la gente se prepara mucho contra mi mazo. Pero bueno... Pero tú ahora tendrás que trabajar y estudiar, ¿no? Para restar mis errores... O sea, mi idea es jugar ese mazo, o uno parecido en Brasil. Entonces, claro, si en los juegos le tengo que hacer modificaciones sí o sí porque la gente se va a preparar. Entonces tengo que intentar prepararme contra esa preparación. Claro. Es lo bonito. O quizás otro mazo que te pueda... Otro mazo que también estoy... Exactamente. Estoy deseando varios mazos. Una pregunta. Hablar de mazo. ¿Se puede hablar mazo Volcanion, mazo Butterfly, mazo tal? Sí, exactamente. Normalmente tienen, digamos, se suele nombrar... Pero porque están centrados... Están centrados en una carta en concreto, podemos decirlo. Están centrados, por ejemplo, en mi caso Volcanion, por ejemplo, Megamutu, pues... A lo mejor lleva Garbodor, lleva Shaming, por ejemplo, pero el mazo se centra en atacar con Megamutu. Entonces suele decir, digamos, mazo de Megamutu, mazo de Volcanion y ya, digamos, las variantes que existen. Pero la base estándar. Bueno, estoy aprendiendo un montón, Pedro, y de verdad. Te lo agradezco. Estoy aprendiendo un montón sobre TCG porque no tenía ni idea, pero ahora mismo yo tengo un cierto conocimiento para poder opinar de algunos temas y realmente te lo agradezco de corazón y espero que también mucha gente le esté interesando esa entrevista porque creo que es algo nuevo en mi canal y en mi vida realmente saber de TCG. Aunque, bueno, tendría que preguntarte otras cosas sobre el tema de los combates de TCG. ¿Van por turnos? Porque a veces yo veo que... Claro, estáis ahí moviendo las manos. Cambiando cartas, cogiendo cartas todo el rato y los dos a la vez. Entonces digo, ¿esto cómo va? O sea, ¿esto es el que va más rápido sacando cartas o no? ¿Sabes? Va por turnos, ¿no? Sí, va por turnos. O sea, tú tienes tu turno, digamos, y tú puedes hacer tres acciones, ¿vale? Las acciones son unir una energía por turno, ¿vale? Usar, digamos, objetos, que objetos puedes usar todos los que quieras en tu turno, los que tengas en manos, el efecto que no los tienes, ¿no? Y un partidario por turno, que el partidario te da un efecto un poquito superior al objeto, ¿no? Entonces, normalmente tú tu turno lo haces y el otro observa lo que tú haces y en función de eso responde en su turno. Pero hay cartas, por ejemplo, que influyen en el turno del otro en tu propio turno. Es decir, por ejemplo, hay una carta que se usa en todos los mazos que es yo barajo a mi mazo, ¿vale? Y robo seis cartas, pero el rival también lo hace. Entonces, imagínate que el rival tiene una mano de 10, 12 cartas porque ha ido guardando recursos, ¿no? Entonces yo digo, ¡uh! Mi rival tiene muchas cartas en la mano, puede hacer muchas cosas, yo aprovecho y si tomo la carta esa, pues hago que mi rival baraje su mano en el mazo y robe otras cartas. Que pueden ser mejores, pueden ser peores. Muchas veces, claro. Desbaratas la estrategia que tenía el otro pensado, más o menos, que tenía una estrategia y tú se la desbaratas. Hay veces que te viene peor porque a lo mejor el rival tiene una mano que dice, el rival dice, con esta mano no puedo jugar. O sea, tengo una mano que ahora, más tarde me serviría, pero ahora no, ¿no? Y a lo mejor, yo le veo a mi rival, le veo súper confiado, que eso también incluye mucho en la actitud de, pone cara de póker, digamos, y yo a lo mejor hago la carta esa, que hago que mi rival baraje su mano y me dice a un nuevo rival, gracias, tío, o sea. ¿Me la has dejado? Claro, tiene una mano muertísima y más de una mano con la que puedes jugar, pero claro, eso digamos que... Hay mucha gente muy expresiva que tú se lo hueles, que tú dices, este tiene una mano que no puedes jugar con ella. Y hay gente que yo, por ejemplo, intento siempre tener una cara de póker durante toda la partida para que mi rival no me pille cuando tengo buena mano o mano ganadora o no. O si no, con las gafas de sol y con la gorra y todo el rollo también, puede ser, ¿no? Hay top pro a lo póker, claro. No, realmente hay un gran concepto psicológico también en TCG, podemos ver, ¿no? Exactamente. Y también lo bueno que iba a comentar antes es que la comunidad, por ejemplo, de cartas, en mi opinión, es maravillosa. O sea, yo siempre he dicho que el día que yo lo pase más jugando las cartas, yo dejaré de jugar. yo juego por divertirme y porque la comunidad es buenísima. Que, por ejemplo, hay otros juegos de cartas como Yugi, por ejemplo, que me han hablado de que es más complicada la comunidad, la gente es más seria, más tal. Sin embargo, un Pokémon, por ejemplo, y más este año que la gente tenía mucho miedo, yo primero, porque es el primer año que Pokémon pone dinero, digamos, en TCG y en torneos grandes. O sea, son 10.000 dólares lo de Australia. Entonces, claro, mucha gente tenía miedo de que como ahora había dinero, la gente iba a ser más competitiva, la gente iba a cambiar su título, la gente iba a ser más seria, más... quiero ganar dinero, sí o sí. Y al revés, o sea, sin embargo, la gente hacía al contrario, hacía una cosa que no me esperaba. La gente sigue jugando para divertirse, la gente sigue jugando igual y si gana bien, si no... O por ejemplo, yo, hay dos tipos de jugadores, digamos, hay jugadores, por ejemplo, que esto en videojuegos no pasa porque no se da la opción. Es como si, por ejemplo, en videojuegos tú haces protes, ¿no? Y ya has clicado. Y si pudiera retroceder, ¿no? Tú le puedes preguntar a tu rival, ¿puedo retroceder el protes? El videojuego no te deja, Pero tú en cartas, por ejemplo, yo uno una energía, por ejemplo, ¿no? Sí. Y a los dos segundos digo, uff, te arrepientes, por ejemplo, porque piensas que puedes unirla a otro Pokémon y te va a venir mejor. Y entonces tú le puedes preguntar a tu rival, oye, ¿puedo retroceder? El 90% de la gente te va a decir que sí. O sea, es una cosa alucinante porque realmente no tendría por qué dejarte, ¿no? Entonces, yo me considero una persona que mientras la partida, o sea, en la partida puede haber situaciones que tú digas, es que es irreversible, por ejemplo, miras en el mazo, ¿no? Cuando no puedes mirarlo, pues lo siento mucho, pero tengo que llamar a juez porque has hecho a gole. Claro, es trampa. Pero una cosa que, pero una cosa que, por ejemplo, es unir una energía aquí o unirla atrás, ¿sabes? Es una decisión que no cambia la partida, simplemente tú cambias el sitio donde unes la energía. Pues yo me considero un jugador que siempre que no cambia la partida, dejo retroceder. O sea, es mi estilo de juego, aunque eso me conlleve a perder la partida, prefiero ser buena persona y perder así, porque eso, en el karma, digamos entre comillas, y la gente, al final del todo, si tú te portas bien con tu rival, normalmente tu rival se va a portar bien contigo. eso es precioso, es un código de conducta, un código de honor que tenéis entre jugadores. Exactamente, entonces, lo bueno es que, claro, y tú dices, jugando por 10.000 dólares, ¿quién te va a dejar retroceder? Pues no te lo vas a creer, pero en las 14-18 rondas, también te digo que me equivoco poco, o me considero un jugador que me equivoco poco y a lo mejor cada cinco rondas, en una ronda o una jugada, que me arrepiento. Y yo a veces digo, mira, me deja retroceder, si no me deja, sin problema, porque el fallo es mío. Pues es alucinante como la gente te dice que sí, o sea, el 90% de las que me he encontrado te dice, por supuesto, retrocede, y eso ha significado que mi rival pierde la partida. Es un concepto que te dice, parece de loco, pero para que tú veas cómo llega, digamos, el nivel de saneamiento de la comunidad que hay. De honestidad y de cordialidad, exactamente. También me he encontrado gente perfectamente que te dice, lo siento, y además te lo dice cordialmente, educadamente. Lo siento, pero quiero ganar, claro. Pero has hecho esta acción y no se pone como un energúmeno diciendo, eso es trampa, no sé qué, juez, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces la gente intenta evitar llamar a juez lo posible. Si tú te puedes poner de acuerdo con tu rival, es mejor que llamas a juez, que te veas de qué ha pasado, tal, y normalmente te pones de acuerdo siempre, ¿no? Entonces, claro, me gusta mucho de la comunidad eso, porque mucha gente ha perdido partidas conmigo y a lo mejor yo, en turno uno, ¿no? En turno uno, que no cambia la partida, ¿no? Hago una decisión y a lo mejor digo, si hubiera hecho esto es un poquito mejor, ¿no? A ver, también me considero que me equivoco poco, pero bueno, cuando me equivoco y la gente dice que sí, o sea, sin problema, y yo al revés, yo he perdido partidas y no me arrepiento y he perdido partidas importantes en mi vida por yo dejar retroceder sabiendo que eso me iba con llevar a perder la partida, pero prefiero tener esa actitud en el juego, o sea, yo prefiero ganarme un amigo después de la partida a ganar una partida por ser un poquito... Es que realmente también está el concepto de si yo no dejo a mi rival retroceder, ¿qué sinvergüenza puedo ser yo de luego yo pedir a otro que me deje retroceder? Exactamente. ¿No? Realmente tu honor, bueno, es que tú eres un cara dura, ¿no? Porque tú no dejas retroceder a los demás y tú luego lo pides, entonces, ¿no? Sí, que te vas a contraer. ¿Qué moral tienes tú, no? ¿Qué moral? Claro, te vas a contraer todo, pero te digo yo que el 90%, por lo menos, los dos años que llevo jugando, es increíble, o sea, todo el mundo, por no decir casi todo el mundo, cuando he ganado, y a lo mejor he dejado gente muchas veces fuera del top 8, he dejado gente fuera de la final, al revés, o sea, me han felicitado, me ha gustado mucho la partida, me ha encantado jugar contigo, espero que en la final, espero que en el final. Y cuando te encuentras eso, otra ronda, otra ronda, gente que tú no conoces de nada, o sea, gente que lo mismo no habla tu idioma, o sea, te intentas poner, te intentas hablar con él en inglés como puedes y tal, que no te conocen de nada y te dejan retroceder, te felicitan después de la partida, aunque a lo mejor haya ganado a veces por suerte, o sea, a veces gano bien y hay veces que bueno, tienes suerte, ¿no? Aún así, la gente se lo toma perfecto y te dice, enhorabuena, espero que ganes el torneo, me encanta jugar contigo, si tienes Facebook, te agrego, y eso te lo dice el 90% de la gente cada ronda y es una cosa, y tú dices, y te estás jugando de mil dólares, ¿no? Que mucha gente podría decir, oh, el dinero va a convertir a la comunidad al revés, entonces claro, yo que me considero un jugador, muy buena persona, entre comillas, por actitud, porque yo podía ser también una persona de no dejar de retroceder a nadie, también es ético, o sea, cada uno, digamos, eso va dentro de cada uno y nadie te puede decir nada, hay amigos míos, por ejemplo, que han estado un año, que dicen, uh, yo lo paso muy mal, no me ha dejado retroceder a nadie, a partir de ahora no dejar de retroceder a nadie, también es ético, o sea, digamos que eso va en cosas de cada uno, pero yo prefiero ser una buena persona a pesar de perder, digamos que si no cambia el juego, porque hay acciones irreversibles que sintiéndolo mucho que ya me fue, pero mientras no cambia el juego, yo prefiero dejar de retroceder, aunque me cueste perder la partida y te encuentras con que la mayoría de la gente es así, entonces claro, si digo, si yo siendo, entre comillas, buena persona, puedo llegar a ganar a un internacional, es que la comunidad es maravillosa. Está bien, eso ya depende de la moral de cada uno, como has comentado, también quizá algunas personas como tú acabas de decir, se han encontrado con muchos cabrones o que nunca la han dejado retroceder y tal, entonces dice, yo por qué voy a hacerlo si a mí nunca me han dejado, pero eso ya, tú por ejemplo, te puedes haber encontrado la misma situación, pero tu moral te dicta que tienes que dejarlo por cordialidad, por gentileza y todo, ¿no? Eso también. Me está encantando realmente esta conversación que estamos teniendo, bueno, esta entrevista, me está realmente me está gustando mucho, porque estoy viendo un mundo totalmente diferente, que está cercano a nosotros, pero que muchos de nosotros no sabíamos que existía y realmente, pues es un mundo maravilloso como es el de TCG, que realmente el nivel de España, creo que me consta que es muy elevado, pero no solo por tu figura, ¿no? que tu figura ahora mismo está ahora mismo ahí arriba, pero realmente el nivel es grande, hay mucha gente, el ambiente, por lo que me estás diciendo, es un ambiente fenomenal, de cordialidad, de amistad, de colaboración mutua, ¿no? Y si estás organizando este Nacional de Sevilla, también, como has comentado, si quieres comentar algo sobre el Nacional de Sevilla, este que estáis organizando, ¿o será para finales de año? No, Nacional. Sí, bueno, estabas organizando un torneo en Sevilla, ¿no? En Madrid, en Madrid se juega cada noviembre, digamos, cada noviembre se juega en Madrid, Metropolis Center hace, digamos, lo que es entre comillas el Nacional nuestro, pero bueno, este año tenemos un Special Event también en Madrid, que da 130 points Championship Points y se jugará en junio y aunque mucha gente no esté luchando por ir al Mundial, esperemos que eso sea una fiesta y se llene, o sea, que España entera vaya al Special Event a jugar tanto cartas como videojuegos, así que digamos que esa es la gran cita a nivel español este año, y luego ya en noviembre supongo que me imagino que la tienda seguirá organizando ese gran torneo. Quería preguntarte sobre alguien que quiere empezar a jugar a TCG, realmente, ¿qué es lo que necesita? Y también me gustaría saber fuentes de información, bibliografía, ¿dónde se puede empezar a mover? ¿Dónde hay buenos recursos? a nivel español, así, sobre todo gente de España, que nos pueda estar viendo y bueno, gente también que hable nuestra lengua, por ejemplo, hay dos canales de YouTube que son los más famosos a nivel español que son Gaia Storm y Tri Attack, que son chicos que juegan a las cartas, que juegan muy bien de los dos canales y se explica muy bien de todo, tanto los mazos actuales como apertura de sobre, que a mucha gente también le gusta las aperturas de sobre, también tienen vídeos, ambos canales tienen vídeos de cómo empezar a jugar, que eso también viene fantástico, y también hay un blog por ejemplo de un chico de Barcelona que se llama el blog Laboratorio Pokémon y también tiene un poco de todo, un poco de historia, un poco de cómo empezar a jugar, la biblioteca además. La gente que vea el vídeo que abra la descripción y voy a poner todos los links abajo para todo quien quiera empezar, todos los links que nos ha comentado nuestro gran campaña internacional, pues sus recomendaciones las tendréis en la descripción. Sí, adelante, sigue el laboratorio, Laboratorio Pokémon se llama, ¿no? Laboratorio Pokémon. Sí, el blog Laboratorio Pokémon y los canales sobre todo de Gaia Storm y de Tri Attack. Y bueno, lo bueno que para empezar también, casi en todas las comunidades autónomas de España hay digamos un círculo de sí, torneos y un círculo de gente, entonces eso es bueno, ¿no? Porque tanto en Sevilla, Madrid, Barcelona, Galicia, en fin, hay muchísimos sitios donde ya hay gente que juega, donde creo que hay ligas casi en todas las ciudades de España hay ligas de cartas y de videojuegos, entonces lo bueno es que viva donde viva vas a tener alguien cerca para poder ir a jugar, entonces también lo que recomiendo si nadie ha empezado a jugar y quiere aprender además de aprender por internet con estos canales y también con la aplicación de Pokémon 3D Cargain online que es gratis y te enseñan a jugar perfectamente, hay gente que también entiendo que a lo mejor es un poco más tímida y le da cosas que no le de miedo, o sea, la comida es maravillosa y sea de donde sea, de la ciudad que sea, la gente te va a ayudar, o sea, perfectamente, te van a intentar enseñar y cada vez está jugando más gente por eso porque todo el público nuevo que viene se siente encantado con las cartas y en todas las ciudades lo están tratando genial, entonces, si te quieres animar pregunta por tu ciudad, yo por ejemplo me pongo a disposición a todo el mundo que también si quieres poner mi Twitter a que todo el mundo me pregunte oye, ¿sabes si hay comunidad en tal? ¿sabes? y yo puedo dar contacto de casi gente de todas fañas y eso, que la gente no tenga vergüenza y que se anima a jugar aunque no tenga ni idea de nada, te digo yo que en cualquier parte de fañas te van a ayudar a aprender a jugar, sin duda. el Twitter de Pedro abajo en la descripción lo tenéis y vaya manera de acabar la entrevista vaya manera de acabar la entrevista no hacía años que no tenía una conversación con alguien realmente me has parecido una persona súper cercana me has pintado es que vamos has hablado como embajador de TCG y es que realmente me has enamorado es que vamos quiero comprarme cartas hoy ya quiero ya empezar a practicar como loco porque realmente pinta maravilloso y realmente los jugadores de TCG de España deben estar orgullosísimos de ti porque realmente has hecho aquí un coloquio de sinceridad y de se te ve súper educado educación madurez y realmente eres un orgullo para España y mucho más sobre todo para los jugadores de TCG y seguro que eres ese faro en el cual muchos se van a ver se van a visualizar porque realmente ahora mismo eres top eres referencia a panorama internacional y estamos muy orgullosos de ti de verdad Pedro muchas gracias y bueno vamos a finalizar la entrevista no sé si nos dejamos algo de entintero seguro que hay alguna cosa referente a las cartas que me he olvidado de preguntarte pero bueno yo por primera ya habrá otra oportunidad ya habrá otra oportunidad si de verdad tú ganas Sao Paulo y ya volveremos a hablar de acuerdo no y me estaré hablando horas contigo porque quizás un tema del TCG que me gustaría aprender quizá un día podíamos hablar un poquito de podemos echar una partidilla rápida y me digas oye no aquí coge una carta y mejor cojas esta y tal ahora tienes que hacer esto algo muy básico pero bueno ya lo veremos muchísimas gracias por estar aquí Pedro de verdad te agradezco de corazón te agradezco de corazón que nos hayas abierto a las personas que no tenemos ni idea de TCG porque somos unos incultos vamos a decirlo así unos incultos de TCG que nos hayas ilustrado tanto y tan bien de verdad muchísimas gracias nada y eso para finalizar eso que tanto la comunidad de cartas como de videojuegos tenemos que estar unidos todos juntos y la verdad que yo cada vez que voy a un torneo el ambiente es maravilloso y cada vez va más cada vez conozco más gente de videojuego también y eso es lo bonito que cuando haya triunfo de cartas de videojuego que estemos contentos toda la comunidad porque juntos es como vamos a llegar más lejos así es mejor juntos que claro que unidos que separados está bien muchísimas gracias Pedro nos vemos un saludo muy grande venga hasta el próximo hasta la próxima adiós chau